Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de CB Noticias. Estos son los hechos más importantes hoy. Un accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Turbaco con Cartagena. En el hecho, tres personas murieron y 33 más quedaron heridas. La Procuraduría General sancionó a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, con 18 años de inhabilidad por el caso de Odebrecht. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que se han detectado promotores ilegales que engañan a campesinos para ocupar sus tierras. En noticias internacionales, la Embajada de Estados Unidos en Rusia pidió a los ciudadanos americanos que abandonen de inmediato ese país. Y en noticias económicas, Colombia tendrá dos días sin IVA en el 2023. Esto fue incluido en el proyecto de la reforma tributaria. En deportes, esta noche, primer sorbo de la final de la Copa Colombia. Junior y millonarios están listos para el choque de ida en el Estadio Metropolitano. Y los seguidores de Rafa Pérez están felices con su nuevo álbum numeral Vallenato Vive. Y nuestra barranquillera Shakira recibió por parte de la plataforma Spotify un gran reconocimiento. En minutos les cuento sobre esto y mucho más en las noticias que son tendencia. Se ve noticias con Blanca Sánchez y Patricia Villalba.